Oye Nicole, ¿qué pasó? Me voy a trabajar. Mijo, pero hoy es domingo. ¿Y qué importa mujer? Porque más trabajo, más dinero hay. Pero tú también tenés derecho a descansar. Descansa y dale calor a tu mujer y a tu casa. ¿Y pa' qué descansar? Yo soy un hombre, soy un guerrero también. Claro que sí, soy de guerra, ¿eh? ¿A ti te gusta coger lucha, eh? Coger lucha no Nicole, trabajar por lo mío y por mi dinero también. Yo lo sé, mi amor, que es trabajando para el dinero. Para poder mantenernos con ese dinero que a ti te pagan. Exacto. Oye domingo, por lo menos descansa un poco y dale tiempo a tu mujer y a tu casa. No señor, me tengo que ir a trabajar y es un compromiso, ya tú lo sabes, ¿eh? Hablamos ahorita. Primera vez que te veo tan entusiasmado en el trabajo. Hablamos ahorita mujer ya. Está bien. ¿Qué? Pero viéndolo bien, yo estoy adelantado con la cafetería. Claro que sí, me quedo un día entero de trabajo aquí. Pero imagínate, hay que buscarse los chelitos como sea. El mejor carpintero, este que está aquí. Vean acá. ¿Y quiénes son ustedes, eh? Ayudante de varillero. ¿Cómo que ayudante de varillero? ¿Qué ustedes estaban haciendo ahí adentro, eh? Haciendo necesidad. Haciendo necesidad. Claro. ¿Y qué es esto? ¿Y esta mujer con esa blusa así? También, así necesidad. Esto se jodió. ¿Y quién es esa mujer? Esa mujer mía. ¿Y por qué te la traes para acá? Para ponerle a hacer algo. ¿O es que ya no tienes a sol o qué? No. ¿Y dónde está el varillero ese? Por ahí atrás. Vean acá. ¿Y fue que cambian el varillero o qué? Porque ese no es el que estaba ahí. Entonces se jodió. Oye, varillero. Ah, está el ayudante tuyo ese ahí, que lo vi en la habitación. Me dijo una cosa, pero no sé si es verdad. O es que este era el mudo o qué. ¿Eh? ¿Y por qué cambian el otro varillero? Que tú no sabes o qué. Pues tú hablas por señas, eh. Esto se jodió. Bueno, este lado está terminado. Déjame irme para el otro lado. A ver qué es lo que hay. Güey, mira, ayudante. Diga, maestro. ¿Y es que el maestro tuyo no habla o qué? No, no, tranquilo. Que es así, eh. Tengo rato aquí y veo que no habla nada. ¿Y qué es esto, eh? Es simpático, tranquilo. Es simpático, eh. Claro. Y ve la mujer tuya en el tai. Yo no entiendo. Es un control que tú llevas con esa mujer. No, es que no le gusta estar sola. ¿Que no le gusta estar sola? ¿O es que no le gusta dejarte solo a ti? ¿Y qué es esto, eh? Imagínense, ¿qué voy a hacer? A esa mujer se le ve que está golpeando a ti. ¿Eh? No, ¿qué pasa? A la mujer mía yo no le permito eso. Claro que no. Dice que venga atrás de mí. ¿Qué es esto, eh? Yo soy el hombre de la casa. Claro que sí. Y se lo digo a ella misma también. Usted se queda aquí y yo se oigo a trabajar. No venga atrás de mí. Claro que no. Usted tiene que ser así también. Ponerse los pantalones, ¿oyó? Cada cabeza es un mundo, maestro. Bueno, sigue ahí. Sigue ahí. ¿Cómo? Una mujer varillera y yo de ayudante. ¿Y qué pasa con eso? ¿Acaso tú piensas que las mujeres no podemos ser varilleras? No, pero esto tengo que decirlo al capintero. Espérate, oye lo que te voy a decir. Al capintero no le diga nada. Porque yo soy la mujer del capintero. ¿Y por qué? ¿Sabes por qué? Porque yo vine aquí para ver hasta dónde él llegaba con su mentira. Dice que diciéndote a ti que la mujer tuya es un control y que la de ella ahí no la controla. Vamos a ver hasta dónde es capaz de llegar. No, no, no. Pero mira, ten cuidado si tú dices algo. Porque yo te vi a ti ahorita enamorando de lo que le pasó por ahí. Y tú andas con tu mujer. No, no, tranquila. Tranquila, eso es pero, oíste. Está bien el problema. Calladito. Está bien, está bien. Yo soy un varillero. Está bien. Yo callado. Así mismo. Está bien, hablamos. Hablamos ahorita. Dejame yo armarme de nuevo. Está bien. Le cuero 80 ayer le voy a decir que Nicola varillera que está ahí. Pero tiene que apretar mi carro. Porque yo ando perfumado, ando en flow y tengo que andar bien paparoso en ese carro. Güey, ¿qué es lo que es? Venga acá muchacho, ¿y qué tú haces aquí? Yo necesito que tú me apretes el carro. Claro que no. No, señor. Pues yo voy a dar una vuelta, por favor, apretame el carro. Que no lo puedan apretar, muchacho, eh. Eso no tiene gasolina. Y además si tú lo chocas por ahí tú no me lo vas a apagar. Yo te tengo una información. ¿Qué información? Y está aquí mismo. Pues dímela a ver qué es lo que pasa conmigo, eh. Pero tienes que apretarme el carro. ¿Eh? Tienes que apretarme el carro. No, señor. Pero, señor. ¿Te interesa la información? A mí no me interesa nada. Claro que no. Tú lo que quieres es llevarte el carro y no te lo vas a llevar. ¿Te aseguro que no la quieres? No quiero nada. Vaya para allá y vaya con Dios también. Bueno. ¿Qué es esto, eh? Está bien. Esto se jodió. Yo quiero que le empreste el carro. Ahora quiere enfontear con el carro ahí. Para hacerle llante a las mujeres, eh. ¿Qué es esto? Oye, compadre, si no tienes el deseo de esa necesidad que usted quiere conmigo. Oye, compadre. Ahorita pasa una rubia por ahí. Oye, claro que sí. Y se ve buenísima. Tiene de aquí y tiene de aquí también. Por aquí pasan un reguero de mujeres. Yo no entiendo. Un cuarto solitario por aquí. Pero pasan pilas de máquinas, claro que sí. ¿Por qué tiene su mujer, maestro? ¿Y qué importa que yo tenga mi mujer? Eso no tiene que ver. Siendo y cuándo que ya no lo sepa, pues yo hago lo que sea. Claro que sí. Yo soy un hombre. Oye, maestro. What the fuck? ¿Cuál te hace de qué? Baca, Nicole, que tú haces aquí. Lo mismo que tú haces aquí, trabajando y la misma va vigilándote. Nicole, pero ¿cómo tú llegaste aquí? ¿Qué es esto, eh? ¿Cómo le dije que eres varillera? ¿Y desde cuándo tú eres varillera o qué? Desde hoy soy varillera. ¿Y cómo tú hiciste que el ingeniero te puse a trabajar aquí? Le dije que cuando yo vine, varillera estaba durmiendo. Y agarró y lo botó, pa, y me contrató a mí. Baca, Nicole, pero tú no eres fácil, eh. Es que no eres fácil eres tú. ¿Por qué? ¿Cómo tú vienes a estar hablando de mujeres ahí? ¿Hablando de mujeres y cuándo fue eso, eh? Por eso que te gusta mucho venir aquí a trabajar, porque pasa un reguero de mujeres por ahí. Claro que no, Nicole, yo no le he dicho eso, eh. Pero mientras la mujer tú ya no sepa nada, está todo bien, ¿no? Por eso es que tú me peleas a mí, porque quieres venir a trabajar. Ni vas a la casa a comer, ¿por qué? Porque estás viendo mujeres. No es por eso, Nicole. Es por el dinero y para llevarte dinero a ti y para tenerte bien también. No para ver mujeres, ¿y qué? Sí, porque estás viendo mujeres. Y por eso tú nunca más vas a volver a tocar mi arandela. Mira, Nicole, no me castigues así, por favor, eh. No, ellos pasan mucho por ahí. Nicole, por aquí no pasa mujeres. ¿Y dónde van a salir? Yo no sé de dónde salen, pero tú sí la ves. Esto se jodió. Y bien jodió que el que se jodió fuiste tú, porque no vuelve a tocar mi arandela más y ya no soy varillera. ¿Cómo así? Como Nicole me hace esta vaina, ya yo veo que esa mujer da para todo. Bueno, compay, ¿y qué es lo que te pasa? ¿Que te veo sofocado? ¿Tengo que estar sofocado? Si Nicole me jugó sucio a mí, era la varillera de ahí. Yo lo sabía. ¿Y por qué tú no me lo dijiste a mí? Yo te lo decía, pero tú no quisiste apretar el carro. Oye, esta vaina, quería el carro para decirme eso, eh. Lo único que tú tienes que hacer es apretarme el carro y tú lo ibas a ver. No, hombre, no. ¿Te pusiste bruto? Esto es para este laima. Y bien para ti, acá. Ahora estoy yo jodido. Ni la arandela me la quiere dar. Este tornillo va a sufrir. Esto sí es triste, eh. Claro que sí. Y va acá el pan de vanico en el carro mío. Va acá Nicole, ¿y para qué tú vas con el carro mío, mujer? Pues me voy para la casa, ya ya descubrí todo, ya ya sabes de qué tú eres capaz. ¿Y yo me voy a pie o qué? Pues sí, mi amor, coge y vete a pie, a ver si todas estas amiguitas que pasan por ahí te hacen caso a pie. Mira, mujer, ¿y cómo tú abriste el carro y yo tengo la llave aquí? Pues soy más inteligente que tú, saqué una copia. What the fuck? Así como lo oye, y ahora vete a pie, a ver si estas amiguitas que pasan por ahí te hacen caso. Esto se jodió. El que se jodió fuiste tú ahora a pie y sin cuarto. Tengo que terminar de trabajar. Bye.